Y ahora todo mundo a bailar con acordes musical Voy a tocar el ritmo, sé que les va a gustar La historia de dos mamutias les encanta bailar Unas guatemaltecas, otras mexicanas Cuando los hombres la ven, se les recae la baba Una se llama La Mónica y es de Guatemala La otra es mexicana y le dicen la china Cuando las miran pasar, los hombres les silbatean A qué bonitas muchachas que por aquí se pasean Si nos pregúntale a Fónico, también al Chicharrón Al Peter de los Acordes, las conoce mejor Al Chullito Galván, a los Bahía Canales Al Ico del Guarán y al Brical del López Se le rumora a Cristian, a Quetro Armandangui A Galabazo Costeño, a Pablo y Tonio A Licenciado y a Nemo, a Julea y a Ichigo A Profequeno, a Greco y sus amigos Y ahora cómodos con las manitas arriba y diciendo ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ja, ja! Y muévalo con tu saborcito, mami Y se pasaron el sabor Una se llama la Mónica y es de Guatemala La otra es mexicana y le dice la China Cuando las miran pasar, los hombres les silbatean A qué bonitas muchachas que por aquí se pasean ¡No! De la Tierra Chisha-tén Más que o amor El hombre les silbatean